Shalom Alejem, Shalom Alejem, me hicieron para Punto Brecef, estaba pensando en una frase hoy que le decimos hasta el último israelita, una idea de que en los tiempos del templo nos reteníamos nosotros de pedir por lluvias, que es la temporada de las lluvias en Israel, hasta que el último israelita llegara salvo a casa, la idea o el concepto es que nuestro papi tiene consideración por cada uno de sus hijos, les digo yo como papá, yo como papá veo a mis hijos, me gozo, me gozo muchísimo ver a mis hijos, cuánto más nuestro padre celestial, y les digo, existe la idea de las tribus perdidas, perdidas para nosotros, no para él, él sabe dónde está cada uno de los israelitas que fueron exiliados un tiempo atrás, bastante atrás, también, obviamente, los descendientes de los Anusim, mi papi, tu papi, sabe dónde está cada uno de ellos, y en su mente, y lo dicen los profetas, quiere cada uno de sus hijos de regreso a casa, es el deseo del creador, en los libros proféticos hablan, que al fin de los días, ellos también van a regresar, así que nuestro papi cuenta a cada uno, hasta el último israelita, te vamos a hablar un poquito de esta idea, de este concepto que estaba meditando, estaba maquinando mi cabeza, antes de continuar, no se olviden de decirle me gusta el video, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme dónde están viendo, cómo le estamos ayudando, suscríbanse al canal, al lado de un botón de suscripción, a una campanita, hágale clic para que le contemos cuándo en los siguientes videos, en este canal, vean cada me gusta acá, comparte en tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza la redacción final, hermanito, acuérdense que tenemos clases de la Biblia, y tenemos clases de Hebreo en este canal, las clases de Biblia, prácticamente son a diario, a las 8 p.m., hora de Toronto, en vivo, en YouTube y en Facebook, donde les voy a hacer preguntas en vivo, al punto, así que hermanito, no se olviden de suscribir al canal, así que clic, 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 ok, hasta el último israelita, en los tiempos bíblicos, cuando teníamos el Santo Templo funcionando, el israelita, era, era, era ordenado, porque ahora, a presentarse frente a él, tres veces al año, le decimos en hebreo, Shalosh Regalim, Shalosh Regalim, los tres viajes mandatorios, así que nosotros íbamos, y dejábamos todo atrás, y caminábamos, y hacíamos nuestro camino, a Jerusalén, a estos festivales, para que sepas son, Pesach, Pascua, Shavuot, Pentecostés, y Sukkot, que es Tabernáculo, teníamos que presentarnos frente de él, con una ofrenda de agradecimiento, y listo, a celebrar, yo le digo a Pachanguiar con Dios, vamos a celebrar, eso es lo que él quería, esas son celebraciones alegres, no son de pecado, son celebraciones de agradecimiento, muy importante, los sacrificios que se hacen en ese tiempo, no son de pecado, Pascua no es de pecado, es de agradecimiento, y el resto, muchos de los sacrificios que hacíamos, en este festival, tienen que ver con agradecimiento, no perdón de pecado, la gente tiene una mala concepción de eso, Pesach, Pascua, nunca fue para perdón de pecado, el que lo agarra, lo está, el que piensa eso, lo está mal pensando, por decirlo así, así que nosotros íbamos a celebrar, eso es lo que el Eterno quería, quería que nos presentáramos, a celebrar con él, muy bien, terminamos la fiesta, y nos tomábamos dos semanas, en regresar, al punto más lejano, en la tierra santa, dos semanas, así que los israelitas, que vivían en la tierra santa, no peticionaban por lluvia, hasta dos semanas después, del festival de tabernáculos, cuando terminaba, a los israelitas, que viven, fuera de la tierra santa, se tomaba un poquito más de tiempo, regresar a la casa, así que pedimos, todo como comunidad israelita, pedimos por lluvia, hasta el 5, 4 o 5 de diciembre, por lluvia, así que, para darnos tiempo, para que lleguemos sanos y salvos, a la casa, está pensando en este concepto, me encanta este concepto, tu papi, mi papi, nos quiere sanos y salvos, quiere que lleguemos, y quiere que regresemos, sanos y salvos, el Eterno piensa de cada una de sus ovejas, ya sean visibles, o no reconocidas, hoy en día, ¿qué quiero decir?, en los tiempos de la Inquisición, muchos judíos fueron forzados a la conversión, fueron forzados, porque el judío no cree nada en eso, así que tenían que ser forzados, el Eterno no perdió de vista a esos hermanitos, y los quiere de regreso, se los digo, también obviamente, las tribus perdidas, perdidas de nosotros, de nuestra conciencia, inclusive perdidas de veces, de entre ellos mismos, no saben, son israelitas, pero el Eterno no los perdió, y también los quiere de regreso, estaba pensando en el tiempo del holocausto, que es un poquito más cerca, había bastantes judíos, bastantes judíos, que vivían, o se escondían, en plena vista de los nazis, tengo un buen amigo, se llama Moshe, yo lo quiero mucho, él es un señor ya mayor, y él vivía en frente de los nazis, en la cara de los nazis, ellos nunca sospecharon que este amigo, que es de familia sacerdotal, era israelita, un hombre bien piadoso, obviamente en ese tiempo era niño, y vivió escondido, frente de los nazis, así que, es una forma que ellos vivían, ellos preservaban su vida, el Eterno sí, y se los digo así, el Eterno no pierde a nadie, hoy en día, Baruch Hashem, hay mucha gente, que tiene esa chispa adentro, ese deseo de regresar, sea ya, y tengo muchísimos amigos aquí en Toronto, que son Baruch Hashem, que significa Baruch Hashem, son judíos, que sus padres eran seculares, no observaban nada, estaban removidos del camino de Hashem, por su deseo, y sus hijos rebeldes, regresan a Hashem, sus hijos rebeldes, porque no están siguiendo el camino de sus padres, siendo seculares, sino que están siguiendo el camino de Torah, yo tengo muchos amigos así, Baruch Hashem, que son Bale Shuvah, muchos de los padres se sienten avergonzados, que sus hijos regresaron a la Torah, es un poquito ridículo, pero la verdad, pero ese, un llamado, que le llamo yo, el llamado irresistible, su Neshama, su alma, lo fastidia, les dice, es tiempo de regresar, es hora de regresar, y ellos regresan, no importando las dificultades, ya sea en aprendizaje, en práctica, o sus padres que se oponen, esa es la verdad de las cosas, eso pasa bastante, para que sepan, también, obviamente, mis hermanitos descendientes de los Anosim, que están también contrarios a sus padres, les digo, es fácil estar secular, es fácil no escuchar tu alma, es muy fácil no escuchar su alma, mentira o es verdad, que es difícil o fácil escuchar su alma, escríbeme aquí abajo, es fácil o difícil escuchar su alma, en mi opinión, es extremamente difícil escuchar tu alma, porque hay veces, va contrario, con lo que en verdad tú quieres, tu alma te dice, come kosher, y tu, 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 tu costumbre familiar, es otra cosa, y tú decidís seguir el camino de Hashem, a mi hermanito Benianusim, les sale bastante difícil, porque tal vez fueron, crecido en otro, en otro camino, no celebrando ningún festival, Shabbat, es bien difícil para ellos, pero, es el llamado resistible de su alma, que les dice, obviamente, también incluyendo ahí, entre los Benianusim, aunque no sean el mismo grupo, son los descendientes de las tribus perdidas, que les digo, yo sé que hay varios, que están viendo aquí, que lo son, y ni siquiera lo saben, pero tienen ese fuego adentro, que les fastidia, porque fastidia, es muy más, mucho más fácil, seguir tu mala inclinación, que seguir tu buena inclinación, seguir, ser kosher, o no comer kosher, es mucho más fácil, no comer kosher, pero seguís, tu, tu llamado, ese fuego interno, y te satisface, te satisface, hacer la voluntad, que el eterno, está poniendo sobre tu vida, y esa es la razón, esa es la cosa, el eterno, en la idea, en la palabra que comencé, el último israelita, el eterno, no quiere dejar, a ninguno de sus israelitas, atrás, ustedes saben, mi parábola, la voy a repetir, yo tuve un sueño, años atrás, con mi mamá, y con mi esposa, estamos caminando en Milán, a mi familia, era italiana, para que sepan, judía italiana, parte de la familia, de mi papá, y, estaba yo caminando, con mi esposa, en Milán, y mi mamá, en mis sueños, y vi unos, ladrillos, lindísimos, en el piso, y yo estaba mirando, los ladrillos, los trabajadores, de la ciudad, los arrancaron, los ladrillos, y debajo de los libros, uno esperaba ver arena, no, no había arena, había libros, judíos, en perfecto estado, y la calle, era larga, 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 y todos los libros, toda la calle, estaba llena de libros, debajo de los adoquines, debajo de los ladrillos, y estaban preservados, y me disturbé, bastante en el sueño, le pregunté al trabajador, uno de los trabajadores, de la ciudad, qué significaba eso, él me mandó a hablar, con el encargado, de la construcción, el encargado de la construcción, hombre alto, con ropa blanca, me dijo que me acercara, y cuando me acercó, me abrazó, y me dijo en el oído, este fue el plan del creador, me desperté, qué sueño más raro, consulté en plegaria, con el creador, por muchas, muchas horas, por días, la conclusión fue, que el eterno, no perdió, ni un israelita, él los cuenta, como dije, el último israelita, el eterno quiere, cada uno, de ellos, que regrese, no los quiere perdidos, mi parábola, de un papá, que tiene muchos hijos, y, los cuenta, los manda al parque, regresa, los cuenta de nuevo, faltan dos, faltan diez, faltan lo que sea, y ese papá, no va a descansar, hasta ver cada uno, de sus hijos, no está contento, bueno, perdí solo tres, el papá, un papá responsable, un papá amoroso, no va a querer perder uno, y eso es nuestro papi celestial, estos son los últimos días, estamos en los últimos días, y él no quiere, que ninguno se pierda, mi hermanito, ya sea, que tiene que hacer, la cuesta para arriba, para abortar, lo que sus padres, mal enseñaron, los quieren mucho, pero mal enseñaron, y aprender a practicar, mi hermanito, descendientes de los Anusim, y los descendientes, de las tribus perdidas, también tienen que ser lo mismo, abortar, idolatría, los malos hábitos, especialmente, para mi hermano, descendiente de Anusim, el judío, fue forzado, al idolatría, al idolatría, el tikún, el reparo de eso, es abortar, todo lo que no, injertaron, no estar enamorado, o excusarlo, eso no, pongo a pensar, una persona, no mental, que no está pensando bien, dice, es que tú no sabes, es que el violador, de mi mamá, era bien linda persona, y me compraba, juguetes lindos, excusando, la violación, de tu mamá, por decirlo así, la violación, de tu antepasado, y tú eres el producto, de esa violación, tenés que abortarlo, tenés que abortarlo, no es, creo que le llaman, el síndrome de Stakom, el síndrome de amar, el violador de uno, la solución, para mi hermanito Anusim, es abortar, el nuevo testamento, no importa, qué nombre le ponga, Britadasha, abortar a Jesús, abortar a Yeshúa, cualquier nombre, que le quieran adoptar, para darle, el sabor kosher, el sabor kosher, no es kosher, así que, y por eso fuimos forzados, no fue algo, alegre, algo lindo, voy a buscar la perla, en la porquería, vota la porquería, el último israelita, el eterno, está esperando, a cada uno, de sus hijos, si tú, eres uno de esos, haz tu camino, de regreso, vota la razón, de la violación, de tu familia, vota, las cosas, que tu padre, con mucho amor, te enseñaron mal, las cosas, que le inyectaron, las cosas, que le llevó, el yacer, hará la mala inclusión, a observar, y regresar, a la senda antigua, que es la Torah, que es la Torah, de Hashem, que es la misma, que fue, y que va a ser, en el reino mesiánico, que está por entrar, con, el verdadero, rey mesías, pronto en nuestros días, Shalom Alechem, con tu.